el agua es esencial para la supervivencia pero sabías que sus características únicas se pueden utilizar para realizar algunos trucos increíbles ya sea que estés aburrido o que quieras ser el alma de la fiesta estos 10 trucos de agua alocados volarán tu mente así que mira el siguiente vídeo de los 10 trucos con el agua más locos que deberías intentar hacer número 10 inversión aero ilusión para este truco prepare un vaso de agua vacío claro con un cartón con dos flechas apuntando en la misma dirección y un poco de agua coloque el vaso vacío delante del cartón de tal manera que todavía pueda ver las flechas a través del cristal ahora lentamente vierta agua en el vaso y observe como las flechas cambian de dirección acabas de presenciar la ilusión de la flecha invertida como sucedió esto este refinado truco se debe a la refracción de dos conceptos y la emulación de una lupa cuando la luz pasa a través de un objeto en este experimento la luz ha viajado a través del aire el vidrio el agua la parte posterior del vidrio y el aire otra vez el vidrio lleno funciona como una lupa cuando la luz pasa a través de él se inclina hacia el centro que es el punto focal a medida que pasan los rayos se atraviesan y lo que solía estar a la izquierda ahora está a la derecha y viceversa número 9 agua que desafía la gravedad la gravedad es una fuerza fundamental que hace que todo caiga al suelo intentaremos desafiarla con agua antigravedad los materiales que necesitas son un pañuelo una copa de vino un cuenco y agua para comenzar cubrimos el vaso con el pañuelo y luego lo empujamos en el centro del pañuelo hacia abajo en el vaso ya en el vaso tres cuartos virtiendo el agua en el centro tire suavemente de los lados el pañuelo hacia abajo y sujete los extremos en el fondo del vaso estirándolos sobre la superficie voltee el vaso sobre el tazón como puede haber unas pocas gotas de agua caerán tire suavemente de las solapas hacia abajo y observe que el agua no fluye hacia el recipiente a pesar de que describió el truco realmente no eludí las leyes de la gravedad sino que utilice un concepto diferente llamado superficie y tensión los agujeros en el pañuelo se hicieron muy pequeños cuando se estiró fuertemente y luego las moléculas del agua comenzaron a unirse entre sí creando una membrana delgada que impidió que el agua saliera de la copa número 8 agua sobrecalentada esta agua no hierve todo el mundo sabe que cuando el agua alcanza una temperatura determinada debe hervir este truco te mostrará que no siempre sucede aquí lo que necesitarás para hacer el truco es un recipiente transparente apto para microondas el microondas un paño y un bolígrafo y por supuesto una mano firme llena un recipiente con agua y luego lo calientas en el microondas hasta que esté hierba notarás que no hierve en absoluto proteja sus manos para sacar el contenedor y tenga cuidado de no hacer ningún movimiento repentino ahora deje caer un objeto como una moneda o un bolígrafo en el contenedor de repente verá que el agua hervirá lo que acaba de suceder se llama supercalentamiento el agua calentada en el microondas no se altera durante el proceso de calentamiento y no forma burbujas la tensión superficial evita los movimientos de las moléculas de agua hasta que se produce la intervención como dejar caer un objeto en el líquido que es el único momento en que hierve es magia no es ciencia número 7 movimientos líquidos aquí hay dos trucos que puedes hacer para ambos trucos necesitarás vasos pequeños idénticos y una tarjeta uno de los vasos lo vas a llenar de agua caliente y agregarás colorante amarillo el segundo debe ser agua fría con colorante azul cubre uno de los vasos con la tarjeta para formar una especie de sello luego coloque la boca abajo y colóquela sobre el vaso de agua caliente tire lentamente de la tarjeta para crear una pequeña abertura entre los dos y siéntese a ver cómo se desarrolla el truco después intente este segundo truco tendrá que usar agua coloreada y un líquido más liviano como el whisky cubra el vaso nuevamente con agua y con una tarjeta luego colóquelo sobre el vaso de whisky tire suavemente de la tarjeta para crear una pequeña abertura y esta vez cambiará de lugar el agua coloreada que va al fondo y el whisky sube pueden estar usando diferentes líquidos pero el principio es el mismo esperar que las moléculas en agua caliente se muevan más rápido el agua fría se forzó a ir hacia arriba e hizo que los colores se mezclaran en el segundo experimento el agua es más pesada que el whisky así es como intercambiaron posiciones número 6 la bolsa de plástico y los globos que no tienen fugas creo que es hora de que cambiemos de gafas para estos dos trucos siguientes usaré plástico y una goma con agua el primero requiere una bolsa de plástico sellable con agua y lápices afilados llenan la bolsa hasta la mitad con agua y luego la sellan bien si lo desean pueden agregar más lápices debería explotar pero no es así porque el plástico está hecho de polímeros lo que le permite cambiar de forma cuando atraviesas las moléculas abrazando el lápiz y creando un sello hermético que evita que gote para este segundo truco crearemos un globo a prueba de fuego si sólo quemas un globo inflado éste explota pero con agua todo cambia para probar esto sostén un encendedor debajo del globo y observe cómo no explotará increíblemente la razón es que el agua puede absorber el calor por lo que la goma no se calienta tanto como lo hace cuando éste está solamente inflado número 5 dispersión de la pimienta si quieres engañar a tus amigos para que piensen que tienes poderes mágicos realiza el truco de la dispersión de la pimienta es fácil de hacer pero los resultados son muy notables lo que necesitas es un plato llano con agua suficiente para cubrirlo de pimienta negra molida y además tendrás tu detergente como arma secreta vierte el agua hasta que se extienda por todo el plato espolvore pimienta sobre el agua y luego sumerja un dedo en el agua no pasa nada verdad esta vez lo vas a hacer pero cubriendo discretamente la yema del dedo con detergente primero y luego toca el agua vas a ver que la pimienta se dispersa cuál es el secreto el agua es repelida por las moléculas de detergente causando que las moléculas de agua se extiendan casi instantáneamente número 4 volviendo agua en hielo al instante esto es lo que necesitas hacer coloca una botella de agua en un balde y coloque hielo y sal sobre ella y llénelo con agua después de unos minutos saque cuidadosamente la botella del envase abra suavemente la tapa de la botella vierta el agua en el plato y igual a el agua se congela instantáneamente esto se llama súper enfriamiento y ocurre cuando no hay impurezas en el agua y así pueda lograr por completo el proceso de congelación número 3 agua que brilla en la oscuridad siempre nos ha fascinado todas las cosas que brillan en la oscuridad no hay una fiesta delirante sin ella eso es seguro pero si planeas tener una reunión así no tendrás que gastar mucho porque puedes hacer tu propia agua que brilla en la oscuridad esto es lo que tienes que hacer simplemente prepare un poco de agua especial en un recipiente transparente luego coloca una bombilla de luz ultravioleta y hazlo con una habitación que pueda oscurecerse fácilmente ponga el agua en el recipiente y luego simplemente entre en el cuarto oscuro encienda la luz ultravioleta directamente al contenedor y listo quien hubiera pensado que creaste agua que brilla en la oscuridad ahora esta es bastante simple de hacer pero la ciencia detrás de ella es bastante impresionante número 2 esfera de agua el agua se clasifica como líquida mientras fluye y cuando se vierte bien pero qué pensarías si pudieras crear una esfera de agua que luce como si tuvieras algo formando la pero te das cuenta de que no es así cuando introduces el dedo en ella para hacerlo solo debes colocar una botella debajo de un grifo donde el agua golpeé directamente la tapa creando una esfera de agua cuando intervienes con el dedo la esfera ésta se abre rompiendo la perfecta esfera esto es lo que llamas flujo laminar y ocurre cuando fluye un líquido en capas paralelas sin interrumpir entre ellas la corriente debe ser relativamente lenta y fluir a través de un pequeño canal para lograr esta increíble hazaña número 1 moviendo el agua todos ustedes están familiarizados con una serie animada de nickelodeon llamada avatar el último maestro del aire qué pasaría si les dijera que pueden ser descendientes de catara o sea que pueden ser maestros del agua para hacerlo podemos comenzar por dominar pequeñas corrientes de agua todo lo que tienen que hacer es tomar un globo seco y frotarlo contra su cabello al menos 10 veces y luego acercarlo lentamente con una delgada corriente de agua que salga del grifo notará que el agua se inclina hacia el globo pero cómo es posible después de haber frotado el globo contra la cabeza los electrones de tu cabello se quedan en el globo y esto crea una carga negativa la cual atrae el agua con carga positiva y es ahí donde vemos el efecto del agua acercándose al globo qué truco encontraste entretenido tienes otras ideas que te gustaría compartir házmelo saber en los comentarios a continuación gracias por vernos